El Condado de Maricopa ha recibido fondos federales de lo que se le llama CARES Fund para darle seguimiento a lo que viene siendo la pandemia de COVID-19 aquí en el Condado de Maricopa. Cabe mencionar que de ese dinero que ha llegado al condado, 40.5 millones de dólares va a ser utilizado para personas o familias y algunas necesidades que existan en la comunidad. Entre ellas estamos hablando de la población indigente o personas sin hogar. De ese dinero se utilizarán 10 millones de dólares para el cuidado alterno en las instituciones donde le puedan brindar ayuda a este tipo de personas. Estamos hablando de buscar sitios en el este del Valle, igual que el centro de Phoenix y nuevas ubicaciones. También para poder relocar o cambiar lo que viene siendo las tiendas de campaña a un lugar más seguro. También el personal de seguridad y personal para el Departamento de Servicios Humanos. También es importante que de ese dinero se utilizará 500 mil dólares para lo que viene siendo proteger a las personas de lo que viene siendo el calor, el medio ambiente en esta situación en el Condado de Maricopa. De esos 500 mil dólares se utilizarán para reparaciones o para reemplazar unidades de aire, especialmente en esta época de calor y para personas de la tercera edad y personas con discapacidades. También 30 millones serán utilizados para la asistencia de renta y también para evitar los desalojos. De ese dinero también 10 millones serán utilizados para otros servicios que ofrece el Departamento de Servicios Humanos, ya sea como ayudar a pagar la luz, el agua, la vivienda o refugios u otro tipo de situación que se presente necesidades en la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!